hola soy carla bienvenido a mi canal de youtube carla ojeda yoga en la clase de hoy vamos a practicar y yoga en cuadripedia pero antes que nada vamos a ponernos encima de nuestra yoga mat vamos a juntar los piecitos y quiero que pienses cuál es tu intención cuál es tu sancalpa para esta práctica de hoy así que vamos a llevar las manos en el centro de nuestro pecho a alinear bien nuestra espalda a activar bien todos nuestros músculos y desde aquí piensa en tu intención y empezamos con el mantra así que inhalas abres los ojos entrelazamos los deditos de las manos y vamos a empezar a mover nuestras muñecas hacia un ladito y nuestras muñecas hacia el otro ladito estupendo y desde aquí vamos a irnos a cuadrupedia apoyamos rodillas apoyamos manitas estupendo manos debajo de los hombros piecitos o rodillas debajo de los de las caderas y vamos a mover un poquito más nuestras muñecas podemos estar aquí un ratito podemos mover nuestras muñecas haciendo diferentes círculos si no nos duele y también podemos con las palmas de la mano hacia abajo estirar en todas las direcciones posibles que nos permita nuestro cuerpo vale desde aquí vamos a irnos a la vaca y al gato así que inhala saca culete redondea espalda miramos hacia arriba exhala redondea nos miramos el ombligo inhala sacamos culete miramos hacia arriba abrimos el ombligo exhala redondeas y última inhala sacamos culete abrimos pecho miramos hacia arriba y exhala redondeas inhalas volvemos a una postura neutra damos un pasito con las manos y desde aquí vamos a hacer círculos grandes con todo nuestro cuerpo imagínate que nadie te mira nos vamos a una cobra y vamos hacia atrás círculos grandes inhalamos hacia el frente exhalamos hacia atrás y nos cambiamos la rotación hacia el otro lado círculos grandes estupendo y último volvemos hacia atrás vamos a abrir los las rodillas al ancho de la esterilla piecitos juntos y no va nos vamos a balasano puedes apoyar tu frente en la esterilla o tal vez tu barbilla y tu pecho y te quedas aquí respira inhalas exhalas en una inhalas exhalas en dos inhalas exhalas en tres inhalas exhalas en cuatro inhalas exhalas en cinco inhalamos redondeamos la espalda subimos hacia arriba cerramos las rodillas apoyamos los piecitos manos debajo de los hombros activamos abdomen y levantamos la pierna derecha hacia arriba con el pie en punta hacemos circulitos como manzanas en una dos tres cuatro cinco cambia la rotación hacia el otro lado en una dos tres cuatro y cinco desde aquí inhalas y vamos a intentar mover los hombros los hombros rotación y quiero que la parte interna apunte hacia el frente y desde aquí doblo codos en una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez desde aquí pie en flex y damos pataditas en una lo más arriba que podamos dos tres cuatro cinco fuerza seis siete ocho nueve y diez estupendo doblamos rodilla cogemos el piecito derecho abrimos pecho miramos hacia el frente y nos quedamos inhalas exhalas en una inhalas exhalas en dos inhalas exhalas en tres inhalas exhalas en cuatro inhalas exhalas en cinco soltamos antebrazo izquierdo en la esterilla y damos patadas hacia el lado derecho en una dos tres cuatro cinco continúa seis siete ocho nueve y diez apoyamos piecito derecho abierto y desde aquí mano izquierda en la esterilla inhalo abro brazo izquierdo hacia el techo introduzco bracito inhalo abro exhalo cierro en dos inhalo abro cierro en cuatro inhalo abro y cierro en cinco muy bien recogemos piecito derecho y desde aquí el brazo derecho inhalo miro al techo y exhalo introduzco por dentro apoyo el lado derecho de la cara apoyo bien todo el brazo derecho derecho en el suelo y con el brazo izquierdo puedo estirarlo hacia adelante o puedo abrazar me por detrás lo que queramos abro pecho miro hacia arriba y me quedo puedes cerrar los ojos y simplemente sentir tu cuerpo en este momento presente inhalas exhalas en una inhalas exhalas en dos inhalas exhalas en tres inhalas exhalas en cuatro inhalas exhalas en cinco inhalas mano izquierda en la esterilla presionó y subo hacia arriba estupendo y desde aquí piecitos juntos y nos vamos a la sana descanso y relajo siente tu espalda relaja tu cuerpo intenta mantener la mente en blanco y simplemente estar en este momento presente sin preocuparte por nada inhalas exhalas en una inhalas exhalas en dos inhalas exhalas en tres inhalas exhalas en cuatro inhalas exhalas en cinco muy bien despacito redondeamos las espaldas subimos de uno hacia arriba a cuadrupedia y vamos a hacer lo mismo del otro lado así que manitas debajo de los hombros activo abdomen cuerpo fuerte bien en raíz o bien las manitas en la esterilla y desde aquí subimos pierna izquierda hacia arriba y hacemos pequeñas manzanitas en una dos tres cuatro y cinco cambio la rotación al otro lado en una dos tres cuatro y cinco desde aquí inhalo abro pecho activo muevo parte interna de los codos hacia el frente y me doblo en dos tres cuatro cinco exhaló seis siete ocho nueve y bien estupendo pie en flex y desde aquí pataditas en una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez doblamos rodilla cogemos el piecito derecho abrimos pecho y miramos hacia el frente inhalas exhalas en una inhalas exhalas en dos inhalas exhalas en tres inhalas exhalas en cuatro inhalas exhalas en cinco apoyamos antebrazo derecho en el suelo y desde aquí pataditas hacia el lado izquierdo activando abdomen en una en una dos tres abrimos la pierna todo lo que podemos cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez apoyamos siete piecito izquierdo en el suelo y desde aquí inhalo subo brazo izquierdo hacia arriba exhalo introduzco brazo en una inhalo abro muevo cadera exhalo dos inhalo abro exhalo tres inhalo abro exhalo cuatro inhalo abro y exhalo cinco recogemos el piecito izquierdo y desde aquí inhalo levanto brazo izquierdo 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 de la cabeza y con el brazo derecho opción una opción dos abro pecho y me quedo inhalas exhalas en una inhalas exhalas en dos inhalas exhalas en tres inhalas exhalas en cuatro inhalas exhalas en cinco inhalo mano derecha en frente de la cara y desde aquí presionamos el suelo y volvemos a balasana cierra tus piernas siéntate encima relaja estira y nos quedamos aquí inhalas exhalas en una inhalas exhalas en dos inhalas exhalas en tres inhalas exhalas en cuatro inhalas exhalas en cinco inhalo despacito redondeo me siento encima de mis piernas y lo último que sube es mi cuello y desde aquí vamos a estirarnos un poquito hacia un ladito y el otro ladito nos movemos relajamos un poquito bien podemos hacerlo más rápido o más lento y cuando estés listo lista vamos al centro a llevar las manos en angeli mudra vamos a recordar nuestra intención nuestro sancalpa y finalizamos con el mantra om shanti shanti que significa paz así que alineada en tu espalda abre tu pecho y en las grandes por la nariz cierra tus ojos shanti 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 miałas lleva tus manos a la frente y exhalas namaste muchísimas gracias